Sí, ahí tenemos problemas con algunos camiones, están funcionando dos camiones. Los recorridos que se van atrasando se van a ir postergando y pasando día a día. O sea, el sábado se estaría completando todo lo que es el recorrido de toda la semana, en todos los diferentes barrios. Por ejemplo, mañana se va a hacer lo que es Barrio Los Hornos y Barrio Usina. Hoy, a la tarde, se va a hacer lo que es La Pueyrredón hasta la calle Viamonte. Y mañana se van a hacer los recorridos atrasados y se van a ir tratando de ir recuperando hasta llegar al día sábado que se completen todos los recorridos de la semana. Bueno, ¿y con cuántos camiones están trabajando? Sabemos que había más de uno en algún momento, pero que hoy están en situaciones realmente complicadas. Sí, hasta ahora funcionando hay dos. Lo que está pasando es que por ahí no se consiguen rápido los repuestos y a medida que se van consiguiendo repuestos se van armando los camiones. Hubieron dos días que estuvieron funcionando tres camiones y hoy, bueno, hoy tenemos dos. Entonces se está haciendo unos viajes con la batea, con el camión grande, para tratar de llegar a todos los recorridos que están faltando. Bueno, ¿y qué pasa con el resto de las tareas que suele hacer obras públicas? Por ejemplo, la recolección de ramas. Hemos visto varias calles que se han cortado las ramas, han hecho las podas correspondientes, pero aún no se han podido retirar las ramas que han surgido de estas podas. Sí, eso se descarga el sector de espacios verde y ellos también tenían problemas con uno de los camiones. Está funcionando uno solo, así que están, por lo que se ve, están un poco atrasados en algunos lugares, pero van a tratar de llegar. Tienen la máquina funcionando y uno de los camiones. Después nosotros estamos también abocados con una de las retro que tenemos que está abocada a lo que es la red de cloacas, que ahora está abocada a la tarde, estuvo ayer abocada a lo que es los desagües pluviales que se embocan en el río Quinquentrego. Hay uno que es acá en la Castelli y otro en la calle Las Heras, que por ahí, por negligencia de los vecinos que han tirado televisores y todo lo que es residuo en los desagües, en los canales, eso hace que el agua en vez de circular al río vuelva hacia atrás y se desborrone por las calles. En eso estaban hoy, hoy hubo gente trabajando ahí con machetes y sacando lo que es ramas y la retro estaría limpiando todos los desagües. Y también otro problema eran las máquinas. Sabemos que tampoco estaban en condiciones y que están con algún faltante. Sí, hoy se desarma una de las máquinas, la cargadora, que tuvo problemas en la caja y después tenemos funcionando solamente la retro y la motoniveladora que estuvo trabajando acá en el centro y en la parte norte de la San Martín. Ese fue el trabajo que hizo hoy y ahora al mediodía iba a estar tratando de seguir con los desagües. Por lo pronto, entonces, ¿están aguardando la llegada de los repuestos de los vehículos que están descompuestos? Sí, sí, porque hay un faltante de repuestos. Por ejemplo, los Ford 14.000 que tienen motores Cumis, no se conseguían, por ejemplo, hace una semana atrás una polea que tardó en conseguirse, bueno, se consiguió. Y así todos los repuestos que van surgiendo, últimamente hemos estado teniendo problemas, pero porque no hay en el mercado. Se han mandado a conseguir a Buenos Aires y bueno, tardan unos días. Gracias. 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 Gracias.